¡Chicos! ¡Vamos a jugar Mario Land! Tenemos que dejar más o menos como 3 estrellas junto a 6 5 estrellas. Vamos a jugar... Mundo 1, nivel 1. Ahí está. Mundo 1, nivel 1. ¡Empecemos! A ver... ¡Oh! ¡Un guito! ¡Un guito! ¡Un guito! ¡Un guito! ¡Un guito! ¡Un guito! ¡Uy! ¡Una estrella endosada! ¡Hey! La bomba se destruyó. Acá el palacio de criado aquí en la ghana... ¡Santo! ¡Santo Mario Land se la lleva! No toma, salve de tom... ¡Yusnos lunos suena! ¡Mario Land se está volviendo todo! ¡Uy! ¡Lle falta una! ¡Oh, my God! ¡Oh, la fie de flores! ¡Santo! ¡Increíble! ¡Oye, Marieta! ¡Oye! ¡Oh, my God! ¡Santo que moz... ¡Oh, my God! ¡Vamos en el siguiente nivel, chicos! ¡Ahí está! ¡Uy, los santos han entrado los gritos! ¡Oh, my God! ¡No encogí! ¡Uy! ¡Están tan cansados! ¡Ahí está! ¡Uy, va una! ¡No, no se le cae! ¡Ahí está! ¡Los dos, chicos! ¡Ahí está, chicos! ¡Los dos, los dos, los dos! ¡A ver, vamos a ver! ¡A ver, vamos a ver! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Me parece que este tío se va a mover loco! ¡Uy, no creció! ¡Uy, no creció! ¡Van dos! ¡Van dos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡La fibra de colores! ¡Todo depende de que no ha repotado colores! ¡Santo! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡No quiere coger la monedita en la cara! ¡Ahí está, la cogió! ¡Le falta una! ¡Le falta una! ¡Le falta una! ¡Santo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Vamos, por favor! ¡Todas! ¡Ahí está, chicos! ¡Vámonos! 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 ¡Santo que hemos... ¡Oh, my God! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Uy! 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 ¡Todas! ¡Oh, my God! ¡Todas al mismo tiempo! ¡Uy! ¡Hora le toca las monadas! ¡Las monadas! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡El siguiente nivel, chicos! ¡Oh, my God! ¿Qué está pasando? ¡No quiere! ¡Ahí está, vamos! ¡ whit Mother! ¡Oh, my God! ¡Ahí está, amigos! ¡Pap Sophia! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ahí está! ¡Vap скорее! ¡Santo que he hadn't experienced! ¡Oh, my God! ¡Paprian estar! ¡Oh, my God! ¡Ahí está! ¡No quiero una! ¡Oh! ¡Ya tengo otras! ¡No están! ¡Ay, no tienen dudas! ¡Lo que Dios iba a moler, loco! ¡Santo! ¡Oh, my, my! ¡Uy! 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 ¡Santo! ¡Oh, my, my! ¡No lo sé! ¡Oh, my, my! ¡Chicos! ¡Vamos a jugar el último nivel! ¡Vamos a jugar el nivel 4! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pasó! ¡Voy a pelear! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que sea mi suerte! ¡Que no he dorado, eh! ¡Voy a pelear para dorado! ¡Voy a pelear y no voy a poder dorado! ¡Voy a pelear! ¡Voy a pelear! ¡Uy! ¡Loguito! ¡Tú para ahí! ¡Una! ¡Una! ¡Sarmienta! ¡Santo! ¡Uy! ¡Santo! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Ahí hay una! ¡Oe! ¡Es justo ahí la gama en dos! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Túbales! 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 ¡Oh my gosh! ¡Casi me comes! Ahí está. ¡La castigo de Woops! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No lo puedo hacer! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos a ver si lo paso! ¡Santo y paso para debajo, chicos! ¡Uy! ¡No caso! ¡No sé! ¡Me agotó fuego! ¡Oh my gosh! ¡Ya! ¡Eso lo sé! ¡No me lleva ninguna vida! ¡Oh my gosh! ¡No me lo puedo creer cómo es eso! ¡Un millón de monedas! ¡Un millón de monedas, chicos!